Vente, vente por arriba, por arriba, por arriba, vení El pavo está por fuera, eh Es que se va como una bomba ahora Aquí va dos Vivo está muerto La puerta de arriba creo que no es de ellos, bro Lleva todo el rato abierta, tú Mira, acabo de ver salir alguno de la base de 320 Un tieso No te metáis, eh, que me meto un pepo de una Full open Eh, me estás disparando con algo, eh Meteros dentro, leerlo todo el armario de una, eh C4 y todo, eh 600 de scratch, ¿os podéis llenar? Chavales, llenaros Muy Sí, llenaros, mira todo lo que hay aquí debajo y todo Llenaros ¿Vale? Lo estoy diciendo Pilla, pilla, pilla 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 y nos vamos, eh Debajo de la warven y todo ¿Habéis pillado el armario que estaba la chatarra y todo? No, no, no De el armario yo no he pillado nada Guau, date una vuelta Hay 600 de scratch, bro Para otro mini ¿Le metemos a este? ¿Del Tiri? ¿O viene gente? A respawner aquí Eh, de ahí, de ahí he dicho que salió un tieso ¿Eh? Están conectados a esos Voy, eh ¿Valeis para acá? ¿Pilla el armario? Sí ¿Estáis viniendo? Sí Arriba Arriba ¿Qué está el tío? ¿Tienes que escala de mano? Sí Pone una para el techo, si queréis Joder, tío, con los pepos hoy, tío ¿Salen o no salen? Joder Joder, 60 Con el arma Reto, eh Madre mía, vaya boquete ¿Tiene explosivas? Vale, tengo explosivas What the fuck, bro Pilla lo que podáis No tiene nada El armario sí está bien, ¿eh? Pilla el armario 600 de tela, 500 de petróleo ¿Eh? Mucho carbón arriba ¿Y esas cajas tienen algo? Pilla, pilla, pilla cosas del armario ¿Quién es del motopico? Yo, yo, yo Vámonos, pillad lo que podáis Close del armario El armario está lleno a metal Yo he pillado el armario Son dos Venga, pillad En la roca esa está Va, pilla Era chapa Con chaqueta Sí, sí Pero has looteado ¿Vas lleno, Neila? Yo sí Venga, ¿y los demás? Yo también ¿Los? ¿Los? Ya me he llenado ¿El armario lo habéis pillado? ¿Los del armario? Yo sí, yo sí Venga, vámonos Vámonos Uno Mala fuerte Mala fuerte Uno muerto Uno muerto, eh Queda otro No lo veo por la luz Yo es que no veo por el sol, tío Vámonos No me quedan curas, eh ¿Qué? Que voy a tener que reiniciar ¿Por? Es que se me ha mal, tío Tío, que le di todas las balas a la antena Bueno, está bueno Vámonos Tío, las balas de darme, eh Ese está muerto también Báilame Se han hecho una base aquí, al lado del super Pues el mini hay que repararlo, eh Que flipas, eh ¿Cuál es? Aquí, al lado del super, en 120 Hay casas muy guapas, eh Vamos a reparar el mini y la vemos Vamos Vamos Ya sé la que dices, Q26, ¿verdad? Hola, ¿y esto? ¿Y esta? Esta, ayer estaba así lo de arriba, construido Va, hay que limpiar la zona, Neyland, eh Se nos están acoplando aquí los caraduras ¿Esto tiene mini también? Estos son los que yo quería reidear hace dos días, tío Uy Estos son los que reideamos, mira Se han levantado Uy, pues Le han construido bastante, eh Hay un mini, eh Y las han estapagado Me dejan el mini y me lo llevo Va Pero no tiene Sam, ¿no? No sé ¿Tiene tres molinos y no hay torretas? Bro, que no hay torretas Ah, sí, arriba sí hay, ¿y abajo? Abajo no hay torretas, eh No, me lo llevo, eh Sí, sí, que hay ¿No ves el cable? ¿No ves el cable? Sí, pero ¿dónde está la torreta? Yo no la veo Ah, mírala Mírala Una torreta, bro, y me llevo el mini, eh No, hay otra Hay otra torreta ¿Pues dos? Una mini, ¿no? Sí, sí Una y... Yo solo veo esa Está en el medio muro ese, creo ¿No ves el cable? Sí, pues dos torretas, bro Un mini está free, eh Vamos a coger pepodea El teletumbamos la S Y una vez le ganamos techo Venimos con pepodea Pero... Ahora no lo he visto Ahora he visto solo la SAM Yo creo que sí he visto torreta, eh A lo mejor Déjame, déjame en el techo Sí, hay torreta detrás ¿La ves detrás? Ah, vale, sí Sí, sí, sí Pero delante me puedes dejar Nos está escuchando el pavo A lo mejor Ya está saliendo para el techo, eh Es guau, pero tú eres buenísimo Y yo también ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Neil, hay torreta, desgraciado! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¿Han muerto? No Se ha quedado sin balas, creo Ha subido el tío, nos ha matado Me han matado a otro sitio No, no Que ha subido el tío al techo Si me creía que eras tú Pero... Pero, bro Es que no la estás viendo ¿Por qué sigues bajando? No No la veo No la veo Sabes que lleva el equipo del Clown, ¿no? Entonces, ¿qué, Neiland? Es que yo les metería un online Pero hay pocos pepos Vamos a pegar una farmeada de azufres ¿Dónde están los test mineros? Hay test, hay test Pues eso, vamos a hacer más pepos Y le pegamos un online Lo dejé por aquí arriba Que no lo veo Yo tengo 20 pepos ahí arriba Pero con eso no hacemos nada Ah, bro Vamos a ir a por un mini Tengo los test mineros Vale, pero vamos a ir a robar un mini ¿Sabes a quién? Vale Hostia Y tenemos... Escúchame Tenemos que hacer petro, ¿eh? No tenemos tubería y eso Compañero Te voy a enseñar Cómo se roba un minicóster Vale Vale Eh, compañero ¿Me levantas, por favor? Es que... Se abugue Eh, hay gente Hay gente Hay gente Ahí están abriendo puertas Vale, lo veo Lo veo En los pigs Ah, que está muerto ahí No, no, no Estaba vivo Eso es un cuerpo Le he dado y no me da hit ¡BRABRABRABRABRABRABRABRABRABRA! ¡Que me levanta a tu renta! Lo veo, lo veo ¿Las ventanas otra vez? ¡Joder con la torreta! ¿Te ha matado? ¿Te ha matado? Está en el techo ya, creo Vale Sí, ha pillado el cuerpo del ALR Me la ha jugado mucho ¿Me da jeringa, bro? Creo que ya me he cargado una Debería Joder, ¿y se tiene que hacer de noche ahora, tío? Se han partido las piernas Está abajo, ¿eh? Sí, sí No sé si he roto la torreta No, no la he roto ¿No me disparé, torreta? Está por fuera, ¿eh? Está por aquí, pegado La torreta Voy a cargarme la de la derecha Va a faltar para una torreta Pero bueno Pero las de la izquierda La de la izquierda está rota Me queda la derecha El mini está para la derecha ¿Por qué no ha roto las de la derecha? Porque te dispara la otra No, pero nos metemos por el otro armario Uff Mira, a mí que está saliendo fuera del compote Buah No es probable No, está adentro Vale Two turrets gone Nice No sé si queda una justo debajo mía Está mejorando, ¿eh? Sí, sí Me voy a meter aquí abajo, ¿eh? ¿No te has tirado? Sí Vale, hay una torreta aquí La voy a explotar, ¿vale? ¡Ay, ay, ay! Me da para explotarla, ¿eh? Dale Hostia, ¿qué se pasó? Me he pegado, Neyland ¿Cómo has subido ahí? Tiene una escalera de mano por detrás Vale, por si necesitas cura Que entre o no Torretas gone Vale, ¿y el mini? No me jodas que he petado las torretas Bueno Estaba para 220 el mini Sí, sí Ya, F F Vale, me cubre, me cubre Ahí sabemos si vas a pillar el mini o algo Que te cubra desde esa Cúbreme, cúbreme Sí, sí Voy a empujar el mini para adelante Voy ¿Dónde estás? A ver Empujándolo para allá Vale Vale Vale, la torreta me infla, ¿eh? Tiene la mierda, bro Vale, la torreta Me va a matar la torreta, ¿eh? Entra, entra Y levántame Entra rápido Chúzcame jeringa Mientras apuntas para arriba Ah, te tiro en el suelo Coño, lo he cancelado sin querer Me va a morir No, no, no Vale Dame rápido No veo, ¿eh? Mi AK Búscame mi AK No veo, bro Pierdo un momento el segundo En buscarme la AK Ahí, ahí En 190 Debajo del cimiento 190 Debajo del cimiento 190 Me va a matar la torreta Ahora tengo ¿Te la pillo yo? Esta, esta ¿Jeringa? Aquí Debajo del mini ¿No tienes ninguna? No, estoy a cero Me curo, ¿eh? Ya puedo arrancar mini Madre mía El tío no se mueve En defender su casa, ¿eh? ¿Lo levanto ya? Sí, sí Ese está Guardando los pepos Y todo Uy, perdón Yo me hace cuenta de vida Sube, ni Ah, no me he subido Ahí te queda Coño, me estaba cubriendo Ah, que me da loco Ah, ah, ah 36 de vida Cuidado que vas Para los del super directo Ah, ah, ah Es verdad Lo siento, amigo mío Pero El mini era más importante Que tú Ya verás tú Ahora los plotos ¿La han matado? ¿La han matado? Es que es muy malo, tío El pavo ese No sé No sé dónde lo voy a ¿Dónde aterrizo, Neylan? Yo me lo voy a jugar No veo No sé dónde estoy aterrizando Vale Algo he tocado ahí Vale Vale Perfecto Bueno, amigo Que te lo pasen muy bien allí, ¿vale? Sí, sí Voy a estar calentando con ellos Un ratito UKN UKN vecino Iría a petarlo de una Es muy malo, tío Pero ¿sabes qué pasa? Que lleva mucho rato escondido Y se ha subido todo para arriba O algo, ¿sabes? No merece la pena Si no iba y lo raideaba Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!